Yo estuve 10 años al aire, ininterrumpido. Ahora estoy, digamos, en la reserva, esperando a ver qué va a ocurrir. Nosotros le habíamos hecho una entrevista unos días atrás a Enrique Capriles Radonsky y decía que si el gobierno proponía una nueva constitución y lanzaba a la calle un referéndum, había que salir a votar. Yo le dije, bueno, ya hemos visto lo que son las elecciones del gobierno y lo que pasó sobre todo en las elecciones presidenciales, que fueron una burla. Deberíamos tener unas elecciones decentes y limpias como las hemos tenido siempre. Pasaron varios días y la directiva de la radio tenía la sentencia, una especie de resolución de CONATER escrita y se nos dice que estábamos desconociendo la autoridad legítimamente constituida. Por lo tanto, ordenaba la salida del aire de gente de Palabra. Yo no estoy despedido de la radio, sigo trabajando en Unión Radio, sigo formando parte de ese equipo. Pero salí pues porque uno está enfrentando conceptualmente, por supuesto, con argumentos y con ideas a un gobierno muy retorcido y muy sordido. Entonces terminé diciendo, bueno, a mucha honra, que es una responsabilidad que asumo íntegra. Y bueno, aquí seguimos. Yo soy Alonso Moleiro, que nadie nos calla.